¿Con qué soñando cómo hacer rendir su aguinaldo? Todo cuesta menos, con el poder de Electra. Útil refrigerador de 7 pies, 29 mil semanales. Lavadora para 5 kilos de ropa, 25 mil semanales. Lléveselos de inmediato. Para que pase una noche buena, todo cuesta menos, con el poder de Electra.